Muy buenos días a todas y todos. Siendo las once horas con dos minutos del día viernes veintinueve de marzo del año en curso, damos inicio a esta sesión del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana. Secretaria General de Acuerdos procede a verificar e informar a esta presidencia si existe incógnito legal a la relación de la presidencia pública de pleno. Magistrado presidente, le informó que de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte, fracción primera, doscientos veintiuno, fracción primera y tercera, y doscientos veintitrés, fracciones primera, segunda y tercera, de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo, en correlación con el artículo cuarenta, fracción décima del reglamento interno del tribunal electoral de Quintana Roo, las señoras magistradas y magistradas en funciones que integran el pleno se encuentran conectadas a la plataforma Zoom, a la que fueron previamente convocadas, encontrándose visibles, la magistrada Claudia Carrizio Garca, y la magistrada en funciones, Mahvani, Cristela Copa Contreras, por lo que existe coro legal para la realización de esta sesión no presencial. Existiendo un coro legal, se declara el índice formal de la presente sesión. Proceda, por favor, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Magistrado presidente, en la presente sesión se atenderán dos asuntos correspondientes a dos recursos de apelación, identificados con las claves RAP 059-2024 y RAP 060-2024, cuyos nombres de las partes actoras y autoridades responsables se encuentran precisados en las convocatorias fijadas en los estados en la página oficial de este órgano publicacional. Es la cuenta, Magistrado presidente. En atención a los asuntos administrados en la convocatoria de la presente sesión, solicito atentamente al maestro Eliud de la Torre Villanueva, de cuenta con el proyecto de resolución de las clientes RAP 059 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia a cargo de la prestada Mahogana y Cristela Acopa Contreras. Con la autorización del pleno, el proyecto de sentencia que se somete a su consideración es relativo al recurso de apelación 59 del año en curso, promovido por el PRD, en contra del acuerdo 38 del presente año, aprobado por la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el partido actor en el expediente registrado bajo el número y ECRO P054-2024. Del análisis realizado del escrito de demanda, se advierte que el partido actor hizo valer esencialmente como motivos de agravio la vulneración al principio de legalidad por la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, la violación a una justicia pronta, vulneración al principio de exhaustividad, incongruencia externa e interna y variación de la litis del acuerdo controvertido. Respecto a lo planteado, esta ponencia considera que los conceptos de agravio son infundados e inoperantes. Lo anterior, porque el estudio realizado al acuerdo impugnado que declaró la improcedencia de la medida cautelar solicitada dentro del expediente P54, así como del material probatorio aportado y recabado por la autoridad instructora, se pudo arribar a la conclusión que, contrario a lo delegado por el PRD, la comisión de quejas sí emitió la medida cautelar solicitada dentro de los plazos previstos en la ley, así como también efectuó el estudio preliminar bajo la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora de las conductas denunciadas y de la medida cautelar solicitada. De igual manera, fundó y motivó el acuerdo impugnado conforme a derecho. Acorda el marco normativo aplicable, las correspondencias y leyes de la materia, tomando en consideración los hechos y pruebas que oraban dentro del expediente. De ahí que, a juicio de esta ponencia, el acuerdo impugnado no vulnera los principios constitucionales de legalidad, acceso a la justicia, exhaustividad, debido a proceso y congruencia alegados por el partido apelante. En consecuencia, por lo antes expuesto y demás consideraciones plasmadas en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta magistrado presidente, señoras magistradas. Muchas gracias, maestro. Queda consideración de las señoras magistradas el proyecto de cuenta por si alguien quisiera hacer alguna intervención, que lo manifieste. Ninguna, mi parte, mi parte, ninguna. Gracias, maestro. No habiendo alguna intervención, secretaria, por favor, toma la votación respectiva. Con su autorización, magistrado. Magistrada Claudia Carrido Gasta. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrada Funciones, Maugani, Isla Copa Contreras. Por el proyecto. Muchas gracias. Magistrado presidente, Sergio Viles de Menegui. Acompaña la propuesta, secretaria. Muchas gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo de la magistrada Funciones, Maugani, Isla Copa Contreras, ha sido aprobado por unanimidad de voto. Vista la aprobación del proyecto presentado en el expediente RAP, diagonal 059, diagonal 2024, se resuelve lo siguiente. Único, se confirma el acuerdo impugnado por las razones contenidas en la parte considerativa de la presente resolución. Ahora bien, continuando con los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión, solicito atentamente a la licenciada Melissa Adriana Marcastam, de cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP, diagonal 060 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con la autorización del pleno. A continuación, se da cuenta del recurso de apelación 60 del año en curso, promovido por el PRD en contra del acuerdo 39, aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio de los cuales se determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el Partido Actor en el expediente IECRO, diagonal PES, diagonal 059, diagonal 2024. De un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el Partido Actor hizo valer esencialmente, como motivos de agravio, la transgresión al principio de legalidad y el acceso a una justicia pronta, así como la vulneración al principio de exhaustividad y debido proceso, la acumulación de quejas y la supuesta violación al principio de equidad por el uso indebido de recursos públicos. Respecto a lo planteado, esta ponencia considera que los conceptos de agravio en el proyecto son infundados e inoperantes. Lo anterior, toda vez que del análisis del acuerdo impugnado, así como del material probatorio aportado y recabado por la autoridad instructora, se pudo arribar a la conclusión que la Comisión de Quejas sí llevó a cabo un estudio preliminar bajo la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora de las conductas denunciadas y de las medidas cautelares solicitadas. De ahí que, a juicio de esta ponencia, el acuerdo impugnado no vulnera los principios constitucionales en la materia y, por ende, se encuentra debidamente fundado y motivado. Con base en lo señalado, así como en los argumentos y razones ampliamente expuestas en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Esa cuenta, magistrado presidente y señoras magistradas. Muchas gracias, licenciada. ¿Queda consideración de la señora magistrada la propuesta realizada por un servidor? Por si tiene alguna observación o intervención que por favor lo manifiesten. Por mi parte, ninguna. En el mismo sentido, presidente. Gracias a ambas magistradas. No habiendo alguna intervención, secretaria general, por favor, tome la votación respectiva. Con su venia, magistrado. Magistrada Claudia Cabello Gasta. A favor de la cuenta. Muchas gracias. Magistrada en funciones, mahogán y Cristela Copa Contreras. Acompaño el proyecto en todos sus términos. Muchas gracias. Magistrada presidente, Sergio Avilés de Menegui. Es mi propuesta, secretaria, a favor de la misma. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Vista la aprobación del proyecto presentado en el expediente RAP diagonal 060, diagonal 2024, se resuelve lo siguiente, único. Se confirma el acuerdo impugnado por las razones contenidas en la parte considerativa de la presente resolución. Señora secretaria general de acuerdos, en atención a la ordenada de la convocatoria de la presente sesión de pleno, con copia certificada de las resoluciones, proceda a verificar si realice las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiques en la página oficial de Internet de Torreano jurisdiccional, en observancia de los artículos primero, noventa y uno y noventa y siete de la ley de transparencia y actual información pública para el Estado de Quintana Roo. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las once horas con once minutos del día que se inicia. Señoras magistradas, señora secretaria general, público que se acompañan, es cuanto. Muy buenos días. Gracias.